¡Suscríbete al canal! No ha hecho la superioridad numérica por los costados. Cuando Emilio se decidió atacar y cuando Peralta lo hicieron, creo que Honduras tuvo mejores oportunidades. No hay esos remates que se requieren y en ese sentido es muy complicado poder ganar un partido si no rematas a portería. Así es. Ahí teníamos esa bicicleta que hace Kostly que casi le sale. Eso quiso Peralta. En esa jugada eso debe haber sido lo continuo. Más continuamente. Llegar, llegar, llegar. Sobre todo por el lado izquierdo con Brian Ruiz. Es el lado débil de Costa Rica para atacarlo. Recuerda que ellos juegan con cinco defensas. Aquí no hubo pénalti. Hay un tropiezo de Óscar García que pierde de vista el balón y después hay un pequeño contacto y se después tropieza. Llegaba de todas maneras antes que Elon Navarro. Sí. Esto, por ejemplo, también, mira. Dos por el costado. Ahí esa fue una muy buena jugada de Emilio. Y necesitamos un tercer atacante en el área. Alguien más que llegue, ¿no? Ellos están jugando contra centrales. Uno toma a cada uno de nuestros delanteros y sobra siempre... Queda uno libre. Exactamente. Necesitamos uno más para poder llegar, digamos, por lo menos en igualdad numérica al centro del área. Aquí Mumar, el que la sacaba, el árbitro dio saque de arco. Y acá el rebote le queda a Wilson Palacios. Creo que ahí le debió haber pegado. Sí. Después le adelantó demasiado. Sí. Y además después se tira. Yo creo que ahí necesitaba también descargar con otro compañero para tener opción. Se la encontró. Se la encontró ahí en el área y es complicado para un jugador que no está acostumbrado a pisar. Esas son las jugadas que Honduras debe intentar más. Ahí está claro cómo es. Porque Ruiz no regresa a marcar su jugador de ataque. Emilio y... Ahí obligan un central a salir y ahí es donde Cosley y Benson pueden tener... Mira, ahí están incluso... Se cierra el lateral izquierdo y queda siempre sobrando uno. Complicada esa jugada. Ahí hasta pudo haber tocado para Roger nuevamente. Para Roger. Estaba en línea. Claro. Así terminaba el partido el primer tiempo. Hacemos la pausa. Ya volvemos.